...porque no están conectados al cambio y a la toma en... porque esto no funciona si tiene necesidad, porque tiene que estar conectado al trabajo y no, pero si tiene necesidad no funciona el trabajo de la comida, no funciona nada. Y ahora el mismo que yo voy a mostrar, lo vamos a hacer. Subir y saldrá a la cama. Subir y saldrá a la cama. Ah, hay una idea. Sí. El micrófono, cuando yo programé la orden, el micrófono recibió, lo repitió, el barante lo recibió, prendió la luz y la luz hizo que mande un impulso a la plaga fluido que mande a su hijo de los ojos. ¿Y qué parecía esto? Sí. Eso, la cantidad que no recibió la información, entonces se termina. ¿Y ahora la pesada? Sí. Vamos a pisar... ¿Qué? Sí. 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 Esto es un pistón, hay un fuerte impacto con un gráfico que no necesita de electricidad para funcionar la pila o el control de los nervios. También la electricidad es conectada al brazo, es conectada a la madrugada. ¿Pero hace falta de electricidad? Sí, hace falta de electricidad. ¿Por qué? Porque el brazo se mueve. El brazo se mueve como un minuto de agua. Hay un poco de agua que no se necesita para poder pasar los cursos de electricidad. ¿De verdad es muy bonito? Sí, pero la verdad es muy bonito. Es un gran placer para todo el público para poder hacer lo más fácil que todo lo que está en Europa. Tanto eléctrico como el canto.